¡Estos son los titulares en la edición de hoy de Hablemos de Arsenal! ¡Toma forma! En las prácticas de ayer y hoy, Rondina aprobó dos equipos distintos. Casi segura la vuelta del 4-3-1-2 en el que volvería Alaniz y debutaría Matías García. Argañarás, el juez del encuentro. Ayer se designó que Pedro Argañarás sea el que imparta justicia el viernes ante Lanús. El árbitro ya había dirigido al Arce contra San Martín de San Juan. Los concentrados, recién mañana. Rondina decidió darse un día más para definir a los citados para el duelo ante el Granate. Luego del ensayo expertino, será la lista. El árbitro ya había dirigido al Arce contra San Juan. Vete bien y lo sabes. Mueve porque vos así lo querés. ¿Sabes? Adónde están mis llagas y hay que llegar porque vos así lo querés. Ahora le toca a mí. No creas que no sé defenderme. No creas, no. Yo seguiré aguantando tu agresión. ¡Tú tonta agresión! Arsenal, en mi corazón Arsenal, tengo en mi casa un Arsenal, en mis manos Arsenal, tengo mis palabras Arsenal, en mi corazón Arsenal, tengo en mi casa un Arsenal, en mis manos Arsenal, tengo mis palabras Buenas tardes a todos Comenzamos una nueva edición de Hablemos de Arsenal Me han dejado solo Me han dejado solo el señor Herman Que aparentemente va a venir más tarde Y el señor Méndez ha desaparecido Así que hoy encaramos solos Ahí con la frente en alto Esta nueva edición de Hablemos de Arsenal Lamentablemente para comentarles Una nueva derrota del equipo Que bueno, todo parece que el destino será El peor que pensábamos todos Pero bueno, después Vamos a estar hablando un poco de eso Primero les quiero dar a todos Las vías de comunicación El que quiera llamar a la radio Dejar su comentario o lo que fuere 491-0270 Y 491-9067 491-0270 O 491-9067 La web de la radio es am1550.com.ar O si no nos pueden escuchar Entrando a www.arsenaldesarandiveweb.com.ar Ahí abajo a la derecha Donde está Como los auriculares Está el link para Para escucharnos Y si no también Desde Estación Hablemos del Arce Ahí Estuvimos dando Por ahí Un anticipo De lo que fue El entrenamiento De hoy Tema del que hablaremos También Extensivamente Más tarde Pero bueno Ya Ya es hora Ya es hora De De por ahí Poner en Poner un poco En blanco Lo que Lo que fue El partido Del viernes Ya Lejano Ya casi Una semana Del Del encuentro Pero bueno No dejó de ser Una Una sorpresa Mala O sea La verdad Que todo lo que Todo lo que pasó En este campeonato Parcial No fue Para nada Positivo Más bien Al contrario El equipo Lamentablemente No estuvo A la altura De lo que fue Una Una final Porque eso era En un partido Era la última chance Por ahí De Tener la ilusión De Restarle Puntos A los que También se están Yendo al descenso Porque Olimpo Es el último De los que se salva Pero también Restarle puntos A A Vélez A Tigre A Patronato Que divide Distinto Y bueno Otra chance Más Desperdiciada Que ya Va dejando Ver un poco La realidad De lo que es El destino Del equipo Lamentablemente Es muy complicado Que Arsenal Se salve Uno no quiere ser Pesimista Ni nada Es una cuestión De realidad Restan 30 puntos En juego Y Y la realidad Es que Arsenal está a 22 De los que hoy Se salvan En cuanto al partido El primer tipo Fue parejo Ya Por ahí Si llegan Seguramente Ahora Matías Va a estar llegando Lo vamos a discutir Un poco más Pero digamos Dos equipos De plantel similar Por ahí Olimpo Planteó Un partido Más Al contragolpe Dejó manejar La pelota Arsenal Y Arsenal Lo hizo Por momentos Prolijamente Pero sin Terminar De golpear A un Olimpo Que Con dos o tres Cosas Por ahí Fue un poquito Mejor No tanto Durante la primera etapa Aprovechó Un mal Un mal comienzo Decididamente Un mal comienzo De la segunda etapa Del viaducto Y ya se puso Cero Y desde ahí Todos sabemos Que Que para Cualquier equipo Y más para Para esta versión De Arsenal Que tanto le cuesta Marcar goles Y tanto le cuesta Inquietar al rival Fue Todo cuesta arriba El cambio De De rondina Que había implementado Un esquema inicial De 5-3-2 Que Evidentemente No le funcionó A mi A mi juicio Quizás No era algo Tan Tan descabellado Pero si se equivocó En los intérpretes Se lo Se lo comenté A A los Chicos También antes del partido Me pareció Por ahí Que Corbolante Tendría que haber sido El stopper Por ahí Darle a Milo La oportunidad De De hacer el carril Pero bueno Más allá de eso Evidentemente El equipo Está Está más aceitado Con el 4-3-1-2 Se demostró Cuando ingresó Al Anís Y no por el peso Propio de Al Anís Sino por Porque el equipo Se sintió Más Más cómodo Inició una reacción Futbolística Que duró Unos Unos 10 Casi 15 minutos Hasta que el arquero Se Se tiró A hacer tiempo Bueno Descuento incluido De una pelota En palo De Lucas Wilches Que pudo haber Cambiado la historia Pero bueno Después de eso Arsenal buscó Prácticamente por Con más coraje Que fútbol Terminó con Por ahí Con Teseirín Con Con algún Queto Defensor Más De delantero Y Tampoco alcanzó Tampoco alcanzó Y bueno Ahora Tengo compañía Vamos a Escuchar una opinión Más En la boca Del señor Nacho Méndez Que viene con novedades Pero primero Los saludo ¿Cómo está Nacho? Buenas tardes Juan Buenas tardes A toda la audiencia Mejor tarde que nunca La verdad que Transitar por Buenos Aires Es un caos Hoy en día Bueno ¿Se retrasó o qué le pasó? El colectivo El colectivo Tardó un par de Minutos de más Está bien Está bien Bueno ¿Qué Estaba hablando del partido? Pero Hay novedades del entrenamiento Ya Y hay Hay bastante Tenemos lista de concentrados Todavía no hay No La van a recién mañana Creo que ya lo habrás anticipado Va a haber Dos cambios más Respecto al que Habías Mencionado ayer En la práctica Está bien Y después Bueno La palabra de uno Que por ahí Puede llegar a debutar o no Sí Una sorpresa para mí Una sorpresa Sí Una sorpresa Porque no había sido Ni considerado Pero bueno Estaba hablando del partido No sé cómo lo viste vos Pero bueno Básicamente estaba comentando Que por ahí Después de un primer tiempo parejo En el que Olimpo Fue un poquitito mejor Que supo aprovechar Mejor sus recursos propios Que lo que lo hizo Arsenal Y bueno Después aprovechó Un mal comienzo De Arsenal En el segundo tiempo Para mí Yo voy a ser un poquito Más Pesimista No sé si pesimista El término Pero no No me gustó Lo de Arsenal En general Ya desde el minuto Cero Con el planteo De Rondina De los cinco En el fondo No me pareció Lo más adecuado Para lo que Creo que requería Al equipo Para un partido Como el que iba a ser El del viernes ¿Vos pensabas que tendría Que haber seguido Con el mismo esquema? Tendría que haber seguido Con el mismo esquema Y me parece que faltó Un poquito de parte De los jugadores también Porque estaban como Muy asustados Adentro de la cancha Se notó un susto Un nerviosismo extra Yo creo que Estaban incómodos Fue un partido incómodo Para los dos Yo no creo que Olimpo la haya jugado Con mucha soltura Tampoco Pero Lo que me pasó Es que por ahí Arsenal Cuando manejó la pelota No terminó de ser punzante Más allá del tiro De Purita Los cuatro minutos Y un par de jugadas De Lomónaco Que no las pudo terminar bien Pero Olimpo por ahí Es cierto Lo que decís Que Olimpo Le costó también Pero bueno Pero jugando otra cosa Jugando a ser más vertical Tal cual Y creo que Si no me equivoco Con una alineación Le comentamos Un poco a la gente Una alineación Que por ahí Olimpo Salía 4-4-2 Pero los Los de las puntas Uno es delantero Trojansky Trojansky el autor De primer gol Y el otro Es un volante creativo Como Ezequiel Vidal Que los dos Le generaron muchos problemas No repetidamente Pero las pocas Que tuvieron Generaron peligro Vidal a la espalda De Gonzalo González Que para mí fue El más flojo De la cancha Y está siendo El más flojo De Arsenal En lo que va el torneo Es un punto neurálgico De la cancha En el que Arsenal Por ahí no se hace fuerte Porque sus actuaciones No son las mejores Y que está teniendo problemas Hace un rato Ya en ese sector Sí, sí, bueno El torneo pasado La posición no tenía Un dueño Y ahora que aparentemente Lo tiene No está, digamos Rindiendo a la altura De las circunstancias Para mí No sé si lo viste así Vidal se le metía A la espalda Y las veces Que lo hizo Generó peligro Y después Trojansky Le atacó bien La espalda Purita Y no lo supieron cerrar Ni entre González Ni Monteserín Que tampoco tuvo Un buen partido Era lo que te iba a decir Por ejemplo Uno le puede llegar A que era Purita Porque bueno Fue justamente Por el sector derecho Donde entra Trojansky Pero si uno ve La repetición De la jugada Ve que entra solo Y nadie le va a chicar No cierra Creo que queda Monteserín o curado Queda Adentro del área chica Como si fuese Santillo Bajo los tres palos Ah, puede ser curado No, pensé que decías Y después Monteserín Cerrando al que entraba En el medio Está bien Pero bueno Queda ese espacio Entonces está bien Para mí no No terminan De cubrirle bien Las espaldas A Purita Yo lo comentaba El otro día Comparándolo Con un equipo De acá De Argentina Digo Por supuesto Otros intérpretes Otro técnico Otra idea Pero Ese movimiento puntual Me parece que está Muy relacionado Leonardo Godoy El lateral De talleres Pasa en todos los tiros También como hace Purita Pero tiene a Guiñasu Que lo cubre Tiene a Gandolfi En buen nivel También cerrando las espaldas Lo mismo también El otro lateral Que tiene Talleres Olaza Si, Olaza Pasan todos los tiros Y se lo cubre bien Bueno, o sea Son Por algo Taller está Segundo Y Arsenal Está último Y se está yendo Al descenso Son cuestiones Son cuestiones De funcionamiento Pero bueno Lamentablemente Es como decís vos Y bueno Hoy El presente Nos tiene A 21 puntos De Vélez 22, ¿no? 21, 22 puntos De Vélez Y Tigre 89 y 111 Los dos Vélez y Tigre Tienen los mismos puntos 89 y 111 Son 22, ¿no? 21 No, 22 Tienes razón Y quedan 30 Puntos En un juego Lo anticipaba En la En la apertura Es muy difícil Está complicado Casi Casi condenado O sea Y no Y casi por ser O sea Yo No me considero Alguien pesimista Pero Digamos Casi condenado Es ser benévolo O sea Es La verdad que Ningún equipo En la historia Remontó Tanta distancia De puntos Y Y la verdad Que es muy complicado Por lo que muestra El equipo en la cancha Que por ahí No termina De ser malo Ni horrible Pero son Es falta De jerarquía Del medio Hacia arriba Por supuesto Del medio Hacia abajo También Y Y te llegan 3, 4 veces Te hacen un gol Mínimo Y vos por ahí Te cuesta mucho Hacer goles Entonces Es una Es un cóctel Que Que te mata Es muy difícil Ganar partidos Inclusive Partidos Que Arsenal Los pudo haber ganado Además Sin ese Plus De jerarquía Además de que No ligas nunca Y te hacen goles En todas las Distracciones que tenés Siempre terminamos Con esa De que No hay que conformarse Con el Bueno Pero tuvimos Las más claras Merecimos ganar Ya pasó eso Pasó el semestre Pasado Pasó Contra Huracán Ya está Hay que salir A ganar Como sea A esta altura Y bueno Si nos tenemos Que ir Hay que irse Bien Mostrando el mejor Nivel posible Que hoy Todavía falta Para eso Lamentablemente Más allá Del laburo Que está haciendo Este cuerpo técnico Que se ha visto Que Que el equipo Ha cambiado la cara Pero sigue Sin alcanzar El primer tiempo De otro día Arsenal retrocedió Con lo mostrado Ante Huracán Le está costando Ya de entrada Insisto Con el planteo Ya ahí creo Que retrocede Un poco el equipo Y Pero igual Ojo No se va a defender Me parece Repito Que Por ahí Corbalán No estaba Para hacer la banda Así para hacer De stopper Y tener un poco Más de Que se yo Un poco más De solidez Y a su vez De De salida Por Con los Con los centrales Desde el fondo Sin Sin A ver Corbalán No es el Grandotado Con los pies Pero digamos De alguna forma Pudiendo contribuir A eso Que se yo Me pareció Que Wilches En el primer tiempo Estuvo Pesó menos Pesó Desde la salida De la pelota Ayudándolo A Droco Pero no se involucró Tanto de tres cuartos Para adelante Me parece que lo perjudicó Un poco la posición Purita estuvo bien Pero bueno Tiene Tiene este Este problema De sus espaldas En fin Creo que Por ahí El planteo No tuvo A los intérpretes Adecuados Necesitas Otro tipo De De Futbolistas Para Para llevarlo a cabo No hubieses probado Yo sé que Corbalán Es el capitán Del equipo Y no No creo que sea El momento Para sacarlo Pero no hubieses probado Con un Milo En esa posición Es que yo no hubiera Sacado Es que si lo hubiera Probado a Milo Pero no lo hubiera Sacado a Corbalán No me gusta Si juego con tres En el fondo No me gusta Tener tres centrales No hubo un partido Que Corbalán Había jugado De central Entre comillas Varios partidos Con Humberto Con Humberto Ya está No hay vuelta atrás El partido Terminó Y bueno Arsenal Pudo haberlo empatado En un momento El partido La verdad Si La verdad Es que en el segundo Después del descuento Que llegó Arsenal Se pasa Con el ingreso De Alanis Por Cardoso Vuelve a lo mismo Y se nota Que es un equipo Que trabaja Más cómodo De esa manera Y se vio Arsenal Salió Apretar Mostró Dos o tres Buenas jugadas Entre ellas La del gol Que Droco Habilita muy bien A Lomónaco Lomónaco Define bien Pero bueno Después de eso Y de la de Wilches El arquero Ancho Berri El arquero Ancho Berri En una jugada Digamos Es una viveza Digamos Es un recurso A mi no me gusta Pero bueno Es un recurso Se tira hace tiempo Y ahí Arsenal se enfrió Y no retomó jamás El ritmo No volvió a tener Ese carácter Para empatarlo Se quedó En esos últimos Que se yo Veinte Veinticinco Se mancó Digamos Se quedó Sin ideas La única que tuvo Así clara Fue el cabezazo De Chávez Con el centro De Purita Pero después Ya era todo Muy a cargar Entró Schmidt No pudo influir Rolón La verdad que No tuvo un buen partido Rolón Se lo dejó a Droco Se lo dejó a Droco Pero entrando desde el banco Para mi Ha perdido protagonismo Y se nota O sea se lo nota Por ahí No tan involucrado En el No hablo de compromiso Sino de De entendimiento No se lo nota tan involucrado Dentro del Del esquema Droco pasó a ser el 5 Yo creo que Es viable En el futuro Que pueda jugar Droco Como único volante central Pese a Como hemos dicho En otros programas Rondina Lo protege Un poco A Droco Que es el que más Intenta El que más va Para adelante Con sus pases En caso de alguna De una pérdida de pelota Comprometedora Tiene alguien atrás Que pueda cortar En este caso González No lo termina de hacer bien Pero bueno A mi igual La posición de Droco Me Yo lo pondría más En el centro A mi me gusta De volante central A mi me gusta De volante central No lo hace mal De interior De interior Por ahí No te da la amplitud Porque tiende a cerrarse Tiene que pasar mucho purita Y el Y el segundo delantero Tiene que caer siempre A la banda Pero bueno Es un Es lo que propuso Rondina Por ahí Es donde ve mejor Encajados A todos los jugadores Porque Por ahí Si vos tenés Que jugar No sé 4-4-2 No sabés dónde Encajarlo A Wilches O te cuesta Por ahí Que Purita Termine de tener Influencia Que Droco Mismo termine de tener Influencia Entonces por ahí O sea Yo pienso Que es donde Mejor Los ve a todos No me termina A cerrar A mi tampoco Por el tema De que no se Terminan de aprovechar Para mi Los costados Pero bueno Vamos a ver Cómo lo trabaja Ahora En el táctico Que lo tuyo De que lo tuyo Es más jugoso Novedades Por ejemplo Ayer hubo una charla Después del entrenamiento O algo No no Por eso A eso iba Y bueno Un nombre Decilo vos Y Lo decimos después Lo decimos después O lo ponemos Y después lo presentamos Tiralo Bueno Uno de los últimos En llegar El más así El apellido más Sí El menos conocido Y el más común El de la guía Exacto Matías García Bueno A la vuelta Estaremos hablando de eso Segundo bloque En Hablemos de Arsenal Y bueno Lo prometido es deuda Vamos a hablar un poquito De lo que pasó En el entrenamiento De hoy Nachito Bueno Hubo una práctica De fútbol A diferencia La de ayer fue táctica Hoy no Hoy fue directamente Fútbol Once contra once No igual La de ayer También fue fútbol Pero más Más detenida Más detenido Deteniéndolo Deteniendo la práctica Cada dos minutos Dando indicaciones Sobre el rival Muy intenso Rondina Y Muy intenso Y muy Se lo ve Digamos Tenso a él Preocupado Lógico Completamente lógico Estaría Preocupado El hincha Y nosotros Si él no lo estuviera Y bueno O sea Marcando cosas Trastando de solucionar Bueno Nada Las novedades de hoy Sí A mí también me preocupó Lo que vi hoy La verdad es que No fue positivo También Como dijiste vos A Rondina Se lo vio muy nervioso Y hasta en un momento Dijo No puede ser Se sacó el silbato Que lo tenía colgando En el cuello Y se lo dio a Gareca Como para que se den una idea Son cosas que En el momento Son cosas del momento A mí me puso medio Son cosas impactantes Cosas que uno Las relata así Pero bueno Es lo que pasa Sí a ver Conmigamos Estas cosas No son para ser Un drama de nada No Son cuestiones Del trabajo Y del fastidio Que genera por ahí Del trabajo El fastidio Que le genera el técnico El nerviosismo Que deben tener los jugadores Porque también Uno los entiende Están nerviosos Con el momento Que están teniendo Y no les están saliendo Las cosas Y lamentablemente Los está No están pudiendo Dar batalla Hace más de 6 meses Que no les están Saliendo las cosas Y bueno Se están yendo a la B Esa es la verdad Sí ¿Qué fue lo que paró Rondina hoy? Pablo Santillo En el arco 4-3-1-2 4-3-1-2 Sí Purita Por la derecha Como siempre Curado Monteseirín Creo que es la saga Central que se viene Repitiendo a lo largo De esta última temporada Claudio Corbalán En la izquierda Sí En el mediocampo Acá están las novedades Bueno David Droco Por derecha Como interior En el centro Matías García Perfecto Volante central De inferiores de San Lorenzo 21 años Exacto Para la gente que no lo conoce Comenzó en Es el hijo de un García Que jugaba en San Lorenzo ¿Del turco? No Fabián García No, perdón De Fabián García El ex ayudante De Madelon Exacto El que se peleó con Caruso El famoso No me midas Ese mismo Mire usted No sabía que era el hijo De Fabián García Comenzó su carrera Como jugador En las inferiores de Argentinos Ahí quedó libre Por un tema de contratos Y demás Porque ya no le daba la edad A su vez Integró un seleccionado juvenil Sí Sub ¿Vein? No, sub 17 Sub 17 Que por una lesión No llegó hasta en la lista De los 23 Esto en 2015 Más o menos No, 2013 2013 2013 Ahora tiene 22 años Y bueno Después fue en la Reserva San Lorenzo Allí firmó contrato Y viene a préstamo Del ciclón Como bien lo mencionaste Y podría debutar Entonces el viernes Como el volante central Titular Por ahí Si todavía no es nada confirmado Va a ver que Esperar la práctica de mañana Y no sé si hasta Antes del partido Vamos a ver Porque ya Digamos Que Rondín haya dejado El tema de la lista De concentrados Para mañana Quiere decir que Se va a tomar todo el tiempo posible Para Para delinear el equipo Sí Mañana Cada jugador del plantel Va a ir con su valijita Con su bolsito Y sus pertenencias Para Para saber si se quedan o no Está bien Bueno Por la izquierda Alejo Antilef Vuelve Antilef Al equipo inicial Después de dos partidos En los que fue suplente Está bien Perdón Uno fue suplente El otro quedó fuera de la lista Como el otro día Contra Olimpo Y después adelante Lo tenemos a Wilches Y a Chávez Al uruguayo Chávez Me faltó alguien No Era Perdón García García Droco Antilef Wilches Wilches Y me faltan dos Alaniz entonces Ah entonces juega Alaniz Juega Alejo Antilef De media punta No 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 Juega En el centro Y Alaniz No es verdad Alaniz por izquierda Antilef como enganche Claro Me maría yo O sea Sería un doble enlace Detrás de Chávez No le convenció Lo que hizo Lo Mónaco Ayer Cuento yo Estuvo Un poco fastidioso Con un par de cosas De lo Mónaco Así que bueno Seguramente Por lo visto hoy Quizás el juvenil Ocupe un lugar En el banco Si Hoy estuvo Del lado De los suplentes Bueno Entre los suplentes Estuvieron Velázquez Papa Que ya me había olvidado Que estaba en el plantel Papa Papa Está teniendo Un par de buenas Un par de buenas Semanas de entrenamiento Lo ven muy bien El tema es que No tiene un lugar Dentro del equipo No tiene un lugar En los de 18 Directamente Ni siquiera Ni siquiera Estuvo concentrando Eso es cierto Bueno Hablando de lo Mónaco Que no quería Dejar pasar esto A ver A mi me han Escuchado decir Que lo Mónaco No estaba Para primera No en cuanto A jerarquía Porque Mejor dicho No en cuanto A condiciones Porque las tiene Tiene recursos Es rápido El otro día Se movió Por todo el frente De ataque Por ahí le cuesta Finalizar las jugadas Tanto en En la materia De definición Como en la materia De decisiones Entonces En un Contexto tan difícil Como este Es jodido Lanzarlo Y que sea titular Todos los partidos Yo creo que Lamentablemente Si se llega A dar el descenso Yo creo que Lo Mónaco Puede Si se queda Ser uno De los De los Jugadores más Importantes De Arsenal Teniendo en cuenta Que va a haber Un montón de jugadores Que se van a ir Si eso pasa Yo creo que Si llega a pasar Pero en este momento Lo agarra En un momento De su carrera Muy incipiente Que por ahí Es lógico No todos los futbolistas Están capacitados Para Para tener El momento De forma Digamos Más alto Más alto En una situación Tan comprometedora No todos Tienen la cabeza De Lautaro Mortínez Por decirte Un ejemplo Que se me viene Ahora a la cabeza Que lo va a ver San Paolo Y hace 3 goles Cada vez que lo va a ver San Paolo Debuta en Copa Libertadores Hace 3 goles Más allá De que No haya tenido El más brillante De los partidos Pero más allá Quería ir a esto Por ahí Hay que tenerle paciencia Tanto al jugador Como al técnico Que el técnico Lo tiene todos los días Porque esta manía Que lo hemos repetido Varias veces En este programa De decir Eh nos vamos Con los pibes Tampoco le sirve Al jugador El jugador El jugador joven No se quiere ir Pierde prestigio Que no Que recién Se lo está haciendo Y Y es difícil Que te lancen ahí Entonces Rondina yo creo Que lo está manejando Lo mejor que puede No es una situación Fácil de manejar Tampoco Y tampoco Le está yendo mal A Lomónaco O sea Yo sé que El primer partido Tuvo esa La mancana Del gol de Newells Es un infortunio Pero son cosas Que se exacerban Por la situación En la que está Arsenal Por suerte El pibe Guerra los goles Guerrón De Newells En otra situación Y se le tiene Mucha más paciencia De la que Por ahí Hablo No solo la gente Hablo Dentro del cuerpo técnico Porque A ver Ya te digo La situación es límite Necesitas Los tres puntos Y Viste Es complicado Por suerte Se pudo sacar La mufa Ya convirtió Ya está Ahora va a entrar Un poco más tranquilo En los próximos partidos Espero Vamos a ver Si lo puede hacer Si puede Si puede tener Esa tranquilidad Esa confianza También Si Si Ahora Hay que pensar En Lanús Lo que viene Un partido Que se va a jugar Este viernes A las 7 de la tarde Con arbitraje De Pedro Arganeras Si Se dijo en los títulos Dos partidos Nada más Dirigió Arganeras Arsenal Fueron dos empates No La última fue La derrota Ante San Martín San Juan ¿Seguro que era Arganeras? 0-1 Si Lo busqué recién Ah Porque yo tenía Que había sido 1-1 0-0 Contra San Martín San Juan Ese partido malo Con Bernardi Ah pero bueno Me parece que nos dirigió Ahora la última vez Y el primero Había sido contra Temperley 1-1 Claro En el partido Que hicimos la transmisión Tal cual Exacto Bueno ¿Querés escuchar a García? Dale A ver lo que tiene para decir Matías García En Hablemos Arsenal Hoy estuviste practicando Con el equipo Que podría ser titular El viernes contra Lanús Si Igual no está nada definido Fue una práctica Un entrenamiento Que el técnico Hace para una cosa O para otra cosa Y está trabajando Para lo mejor Para llegar contra Lanús ¿Cómo estás vos en lo anímico? ¿Cómo te tiene esto Para lo que fue La novedad del día? ¿No? No, me tiene muy bien Vengo trabajando muy bien La verdad que es un grupo bárbaro No se está dando los resultados Pero la verdad Es un grupo bárbaro El cuerpo técnico Muy bien también Y yo no anímico Estoy bien Estoy trabajando Llegué sin ritmo Y ahora Cada día me siento mejor Cada día me siento con más ritmo ¿Con qué expectativa estás? ¿Y cómo te ves Para afrontar este Duro momento Que está viviendo Arsenal? No, con expectativas La mejor La mejor Porque Desde que llegué Me ha brindado Me ha brindado Buenas vibras Buenas cosas Y la verdad Que es un duro momento Que hay que sacarlo adelante Todos juntos Es la única forma Apoyándonos Con el grupo siempre Y con Todos tirando Para el mismo lado ¿Qué fue lo que te pidió el juego? ¿Antes de comenzar la práctica O durante la misma? No, lo mismo Que me viene pidiendo Desde que llegué Que esté tranquilo Que juegue Como jugo yo Los movimientos que él pide Para un volante central Lo que viene haciendo Gonza Que es el titular Así que Que nada No me pido algo Simplemente Lo que trabaja día a día Toda la semana ¿Cuáles son tus características? En volante central Más de marca que de ataque Como en primer pase Puedo manejar las dos piernas Eso es lo que más me caracteriza Se dio una charla Después de la práctica ¿Qué es lo que hablaron? O por lo menos Más o menos En cuanto a los grupales Son temas nuestros Pero nada más Que la actitud Que afrontemos este momento juntos Todos unidos Que es lo que De un principio Que empezó el año O el semestre pasado De que vino De que vino al huevo Lo hicimos Y los dos juntos Que la actitud Como es para un jugador Como vos Por ejemplo Como Gaby Alaniz También Quintana Que llegaron Justo en este momento O sea Llegaron con el torneo Como empezado Como es adentrarse en el grupo En un grupo Que viene bastante golpeado Por lo que pasó En el anterior semestre La verdad yo no sabía con quien me iba a encontrar Pero por suerte me encontré con un grupo bárbaro La calidad de personas Más allá de los clubes Que eran muy buenas La verdad me ha recibido De la mejor manera Y en la que me da Yo me iré a Argentina Salí de Argentina Hasta en que se pasaron Eso fue la primera vez Que fui en un grupo más Y en que no conozco a nadie Pero Va que no conozco a nadie Yo conocí a todos los chicos De la selección Somente Pero la verdad De la mejor manera Y te agradecido Porque siempre Me da su apoyo Y nunca me hizo Nuestro bien cómodo También comentar Justamente lo mencionaste Estuviste en un seleccionado juvenil ¿Cómo fueron tus comienzos? Sabemos que saliste De la cantera de argentinos Bien lo mencionaste También estuviste por San Lorenzo San Lorenzo Reserva Con el Pampa de Biagio Y Bueno ¿Cómo fueron esos pasos? Tanto en la selección Como en el cuervo Y en el bicho Yo fui argentino A los 12 años Y hice todas las Espartiles Fue en reserva ahí Y yo llegué a debutar En primera ahí Y con una plantilla De primera edición ahí Con varios puntos Hasta que en un momento Llegué un determinado técnico Que no me tuvo en cuenta Y lamentablemente Me tuve que ir por la puerta De atrás de argentinos Que tanto quiero Hacia A su club Y bueno Me sufriré a San Lorenzo En mi equilibrio Me sufriré a San Lorenzo Y no tenía mucho lugar Así que tengo que jugar en reserva Y Pero bueno Tomando ritmo Y yo sabía que algo Esperamos Ahí estaba un poco Nunca de Ni de concentrar Ni de sumarse al grupo Podría ser titular Es imposible cambiar Es imposible cambiar de campeón Como se te complicó Es imposible Complicadísimo El operador no nos puede ayudar acá No nos puede poner algún partido de fútbol O algo así Por favor Está hace media hora Nacho Está más complicado Que no soy Que Arsenal Quiero mandar dos saludos Antes de continuar Uno a mi señor padre Que por primera vez en el año Nos puede estar escuchando Desde la radio Ah bueno Porque como trabaja en este horario Lo escucha indiferido Hoy se tomó el descanso Y puede escucharlo Le mandamos un gran abrazo Al señor Fabián Méndez Alias Papo El otro saludo es para Leo Aguirre Cortés Que nos escribió en Arroba Hablemos del Arce ¿Qué dice? Un reproche Creo que debe ser para mí Por la palabra que utiliza Basta lo de pesimista No igual yo traté También dije Que no quería ser pesimista Puede ser para los dos Hay que ser realista Y aceptar lo que nos toca Se debe pensar Y proyectar Para poder volver Está bien Y después Un segundo mensaje ¿Por qué no probar a Velasco En lugar de Santillo? Pablo está con mucha presión Y está jugando mal Qué sé yo Es raro A mí Yo personalmente Es para debatirlo Uno lo ven En los sentimientos A Santillo Y a Velasco Y si bien yo no soy El puesto que más me cuesta Analizar De todos Es el de Arquero Pero preguntándole Un poco a los que saben La verdad que Primero por la experiencia Segundo por Por el momento No nos olvidemos Del nivel que tuvo Hasta finales Del año pasado Era De los mejores Santillo Y hubo partidos Que no se perdieron Por más goles A causa de él También tuvo sus errores Por supuesto Como todos los tuvieron En esta En esta fatídica Temporada De Arsenal Pero bueno Yo la verdad Seguiría con él Por una cuestión De que ha demostrado Bancarse de Arco Yo no sé si Velasco Este a la altura No por dudar De su capacidad Sino porque No tiene Ni siquiera en su carrera La experiencia Entonces por ahí Que se yo Yo creo que A la hora de sufrir La presión Los que la sufren Más son otros Por caso Los centrales Que no han tenido Buenos partidos Sobre todo Monteserín Que es el que más Me sorprende Porque es a mi gusto El mejor de todos Y por ejemplo Contra Olimpo Lamentablemente No estuvo a la altura Ha cometido Dos fallos En cada uno De los goles Y bueno Después en el segundo tiempo Por ahí Tuvo dificultades Quedó enganchado En un par de contragolpes Tuvo un error Que le solucionó Santillo Que perdió una pelota Ahí Un pase comprometido No sé si te acordás Faltando 10-15 minutos Sí, sí, sí En Sarandí había sido No, no, no Contra Olimpo Ah, contra Olimpo Una jugada Sí, 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 es verdad Pero bueno Se viene Se viene otro partido Se viene Lanús Y bueno De cara a eso Tengo Tres jugadores Con cuatro amarillas Arsenal Sí, perfecto David Droco Está bien Facundo Monteserín Que por suerte Está Está aguantando Con las cartas amarillas Y después el tercero es Lucas Wilches Uf Serían Los tres Serían Serían Grandes bajas En caso de adquirir La quinta Son tres La verdad es esa Y después bueno En Lanús Por lo que uno puede Pudo ir corroborando Va a haber varias bajas Bueno Va a haber varias bajas Me lo contás Después del cortecito Que vamos a hacer Y ya Finalizamos con el programa Volvemos ya Este último bloque De Hablemos de Arsenal Mientras tanto Les contamos Que el Atlético Madrid Le está ganando 3-0 Al Leganés Con triplete De Antoine Griezmann Cuando dijo golazo En el blog anterior Era por el tercer gol De la Tres La verdad que un golazo 3-0 Gana el equipo De Simeone Y Les vamos a Nosotros Mientras tanto Les vamos a contar Sobre La Copa Libertadores Que se juega hoy Juegan dos argentinos Nacional Ante estudiantes En Uruguay Y River Va a visitar A Flamengo Sin público Sin público En el Maracaná Y bueno Tenemos ¿Tenemos a alguien Del otro lado? Se va Perfecto ¿A quién tengo del otro lado? ¿Cómo vas Juan? ¿Cómo andan? Hola Buenas tardes ¿Cómo andan? ¿Cómo le va Ignacio Mendoza? No Todavía no le puedo Averiguar eso Averíguemelo Por favor Se lo pido Miren que la clase Empieza mañana ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Usted? Muy bien Acá dando vuelta Por la ciudad de Buenos Aires Todavía Usted vive dando vuelta Una cosa de loco La verdad que Ni gana de llamar Pero bueno Como ver Todo el tiempo está Que participemos Que participemos Que participemos Participo Pero ¿Qué sé yo? La verdad que Lamentariamente No lo pude escuchar Porque estaba Haciendo cosas de trabajo Calculo que han dicho Lo que venimos Hablando entre nosotros mismos Algo que ya está Decretado Y que la verdad Que a esta altura Sinceramente Miran algo No sé Como lo conocen Como lo sienten Y ya es Ya es algo Ya es algo Que está Está casi cocinado O sea Casi por decir Por ser benévolos Está Yo creo que ya está Realizado A mí lo único Que me da tristeza De todo esto Yo creo que Para analizar Creo que hay muchos Responsables De la ida Al paro Hasta pasando Sí Para mí El declive Empieza ahí En abril de 2014 Cuando Con el famoso Puenteo Y todo este Quilombo Que derivó Bueno En la situación Horrible En la que estamos Hoy Pero bueno Yo creo que Que analizarlo Desde ahora Me parece No sé si Contraproducente Pero por ahí Es para irlo Deslosando Durante los Siguientes programas Donde ya La cosa Este Un poquito Más consumada No solo La culpa De Humberto No estamos De acuerdo No solo La culpa De Humberto No Humberto Queda como El único Villano Para algunos Pero la verdad Es que no Hay que tener Memoria Es uno De los villanos Pero creo que Hay muchos Que colaboraron Para este mal Momento Sí En este momento Determinante Arsenal Yo decía Lo único A mí me da pena Es que lamentablemente Lo que tenés Que comer A todos los Giles que hablan Diciendo que Arsenal jugó En primer Y ganó Todo lo que ganó Porque estaba Abriendo en julio Sí Lamentablemente Es así La verdad Me tiene Esticulado Pero eso Es lo que más Nunca me da Escuchaba A todos los Giles Que han visto Dos partidos Arsenal Que al culo De ese tiempo Que han ganado Algo Tres como mucho Y que cuando Vienen a cubrir Arsenal Ni siquiera Se saben Quién Es cada jugador Pero olvidate Olvidate De los periodistas No De la gente En general De la gente Sí Pero ahorita Ustedes están Ahí todo el día Y saben Pero hay muchos Que van Y no conocen Juega contra Boca Y no ve Cuando juega Arsenal No tengo un partido En la memoria Pero con Rafael Si querés Con San Martín San Juan O con Huracán De Tres Arroyos Entonces queda Siempre esa imagen De que Se ha ganado mucho Pero además Arsenal fue uno De los equipos Que aprovechó El declive De los grandes Y eso a los grandes Le han molestado Sí Sin duda Esa es la única Bronca que a mí me da Pero me parece Que ya hay que Barajar Dar de nuevo Más que nunca Pensar en el torneo Que viene Yo ya estoy pensando El otro día Estaba Elaborando Un poco En mi cabeza Los que se pueden Llegar a quedar Que van a ser pocos Y lo que puede Armar Rondina De acá En adelante Ya digamos Darle un estilo De juego Al equipo Para irlo Despuntando Ya en busca De volver Me parece Yo que soy El principal Odiador Entre comillas Serial De que a los pibes Hay que poner Para que se den de primera Para que se den de censo Digamos Sabiendo que ya está Consumado Hoy sí Empezá a poner a los que Vos querés que van a tener Un valor a partir del torneo Que viene Hoy sí Mételo más a lo monaco Mételo más Al otro chico Cuando ya está Consumado el hecho Listo Creo sí Que de los que están Por hoy Me parece que el arquero Sí Ojalá Ojalá Wiltsch Sería hermoso Sería muy valorable Que elija quedarse La verdad Sería algo La verdad Muy valorable De su parte Pero bueno Es algo que Yo no le criticaría Si se va Ni a ninguno Ni a ninguno De los que quiere Seguir haciendo carreras Es lógico Somos futbolistas Buscás lo mejor Para Por eso te digo Tienes que empezar A motivarlo Desde el punto de vista Que se está La forma ya El equipo Para lo que va a ser El torneo De la B nacional Sin duda El tema todavía Yo creo que Rondina O sea Yo en el fondo Él debe pensar Que es Casi imposible Pero está gastando Los últimos cartuchos La verdad es esa O sea Es lo que vi En los entrenamientos Lo que vi hoy Nacho Para mí Digamos Es complicadísimo Imposible Diría yo Pero bueno Calculo que No se va a rendir Hasta que Matemáticamente O sea Es lo que veo yo Lo que labura él Lo que se fastidia Y lo que Lo que trabaja Matemáticamente Es posible Por cuánto Por dos partidos más Por dos partidos más Es así Si Arsenal Pierde los próximos dos Y Patronato Vélez Y Tigre Suman cuatro puntos Arsenal ya está descendido Y bueno Ya está Ya veo que Argentino A partir del domingo Pierda todo No 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 Ya Muy complicado Es imposible Ya la historia Está jugada Después habrá de ver Quienes son los verdaderos villanos Quienes son los que cometieron errores Para mí Muchos Si hay que hacer un Revisionismo ahí Sensato Justo Pero sin Sin ocultar cosas Y sin Sin olvidarse Porque el El fútbol El gran pecado En este ambiente del fútbol Es la falta de memoria Y hay que Pensar en un camino de vuelta Teniendo memoria Y hay muchos responsables No solo Yo la verdad Que con Huerto Nunca hablé Solamente de ustedes Por ustedes Creo que Es responsable Es uno de los que puso la piedra Para que esto Termine de hundirse Pero también hay mucho atrás Hay muchos que se han equivocado Desde Alfaro Hasta hoy Si Y en la dirigencia también Y en las decisiones de la dirigencia también Y no es que le quiero Obviamente Y no es que le quiero caer Por ejemplo a Ronina Pero si yo vengo escuchando Después del partido De Huracán Que el equipo viene bien Que tiene situaciones Que no merece perder Que cambia la forma de jugar Para ir a enfrentar a Olimpo De Bahía Blanca Si el equipo Y porque Porque pensó en el rival Y evidentemente No hizo bien Porque cuando hace el cambio Al 4-3-1-2 El equipo Se vuelve a sentir Más identificado Con eso Por eso digo Entonces Pero bueno Son decisiones El técnico Tuvo también responsabilidad Porque yo creo que todo el mundo Y lo hace bien la gente Lo alaba a Ronina Y no le marca estos errores Porque estos errores Si por ahí Lo hubiese hecho Palermo Lo está matando a Palermo Si 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 por el cariño Por ahí no lo critican Pero igual ojo Que el otro día El otro día También hubo Un par que Que le criticaron Lo de Will Che Bueno Fue la situación cómica Esa Pero eso es un cambio De un momento de partido Yo te digo Si vos me venís hablando Que el equipo viene jugando bien Que no sabe que hacer Si 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 Que el tema Entiendo Y cambia la forma de jugar Para enfrentar a Olimpo De la cancha de Olimpo Que es la más chiquita De todo el mundo Y no necesitaba 5 defensores O un libro Y sabiendo que los defensores Que parece que yo soy malo Con curado Pero muchacho Curado El otro día El partido con Huracán Se lo vi por televisión Desde la costa Y veía que A Puguita Lo nivelaban siempre por izquierda O por derecha Cuando él defiende Si Y el otro día El partido vino por ese lado Porque Purita va Pero no vuelve nunca Y hay un montón de error Y de detalles Uno ve de afuera Que por ahí también Que se yo Muchos lo toman a mal Bueno Pablito Te tengo que cortar Así al medio Porque me están Me están apretando De acá de la De la cabina Viste como son acá Que sobre todo El muchacho este Viste que es bravo ¿Es bravo? ¿Qué vas? ¿Qué vas? Te pierdo ¿Qué vas? ¿Qué vas? Tiene menos bravura Ese hombre Bueno Te prometo estar De la semana que viene Cuando sea Para hablar un rato Y más tranquilo Y demás Para analizar todo Porque es mucho Para hablar me parece Dale Vendría bien Vendría bien tu presencia Más allá de las De las jodas Y de Y de los De vuelta y vuelta Entre los otros Yo valoro Yo valoro mucho Su opinión Veo que el CEO No está No El CEO Le importa Ya sabe Cómo es el CEO Bueno Tengo un saludito Rápido Dale Nos están escuchando Desde Salta Nicolás Zuleta Un abrazo grande Para él Un abrazo para él Y un abrazo para Pablo Muchas gracias por llamar Saludos Abrazo Nos reencontramos Nosotros El próximo miércoles Desde las 18 Esto es Hablemos de Arsenal Muchas gracias Hasta luego Hablemos de Arsenal